Villapel, Norte Chico, ¿qué pasa ahí? Las estaciones del nivel del mar están registrando en detalle un tsunami en pleno desarrollo. ¿Está en desarrollo todavía? Absolutamente. Porque nos preguntan hasta qué hora hay que evacuar. Todavía está en desarrollo el tsunami. Imagen en vivo del mar Gamarga. Así está entrando también el mar por esa... Por esa... Entrada natural, una desembocadura, un estero. Desembocadura, un estero hacia el mar. Sí, está en proceso. Un tsunami es un set, un conjunto de ondas que se propagan en todas direcciones desde la zona de origen y por lo tanto estos son horas. Recuerden bien que para el terremoto 8.8 del 27 de febrero del 2010, este ocurrió a las 3.34 am e incluso a las 8 de la mañana pasado incluso estaban llegando olas en el Golfo Arauco. Existe la posibilidad siempre también de que las ondas de tsunami queden atrapadas en la plataforma continental y en ese caso las olas pueden estar llegando permanentemente por un largo periodo de tiempo. Así es que no hay que bajar la guardia. La alarma de tsunami está activa y ello implica evacuar el borde costero expuesto a la amenaza del tsunami. Son una de las grandes herramientas para informar en este minuto cuando estamos viendo... Mira, ese es el estero Marga Marga. Mira cómo se nota. Y ahí se puede apreciar el movimiento. Ese es un tsunami en vivo, Marcelo, ¿no? Absolutamente. Hay que entender que un río, el cauce de un río, en este caso el Marga Marga, el agua va hacia el poniente. Al revés de lo que tenemos en pantalla. Y en este caso está entrando al revés. Entonces claramente es un fenómeno que viene desde el mar. Ese es un tsunami menor que está entrando por la parte más detenida que tiene Viña del Mar. Pero es un ejemplo súper gráfico. Nos vamos a quedar con esa imagen en vivo. Esto es el estero Marga Marga en Viña del Mar. Vamos a dar un tsunami, un ejemplo gráfico de lo que está pasando en nuestras costas. Vamos a ir dándoles datos importantes. Olvídese de clases mañana para sus hijos. Bueno, pero igual están en vacaciones de fiesta patria, ¿no? No, no, pero si tenían clases. Lo que pasa es que la Seremia Salud Atacama comunica ahora que están suspendidas. Ah, ya, perfecto. En toda la región. Estación Central, municipio de Estación Central, el alcalde acaba de comunicar que se suspende. Es altamente probable que se suspendan las clases por mañana que es 17 entre estas circunstancias. Es un terremoto del cual nos vamos enterando minuto a minuto de nuevos antecedentes. Esto va a tener más daños. Vamos a ir conociendo más información de la zona del epicentro. Y probablemente se perderon muchas viviendas. Ya conocemos que una mujer desgraciadamente murió. Y tenemos un tsunami en marcha con una alerta activada en todo el territorio nacional y en toda la costa, Marcela. Hay también informaciones que ya están agradeciendo esta alerta que hubo de tsunami en el sentido de que a la Serena, por ejemplo, el alcalde confirmó que llegaron hasta la ciudad o las de 4,2 metros. O sea, a la ciudad, en la Serena. O sea, estamos hablando ya y que la oportuna evacuación evitó, obviamente, que hubiera más personas lesionadas. Yo me alegro muchísimo de que esto haya sido así, que por fin hayamos aprendido la lección y que evacuemos cuando hay que hacerlo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero es importante no olvidar de que este, que podría haber sido peor. Las costas de la Serena, particularmente, tienen un pasado de grandes tsunamis, aguas que probablemente llegaron sin problemas a la Ruta 5. Y en esta oportunidad este es un evento importante, pero no tan grande como ha ocurrido en la antigüedad en estas costas. Por lo tanto, sí, el tsunami fue generado y es importante que la comunidad aprenda a convivir con este riesgo. Sí, a ver, acá algunas consideraciones mirando el paso medio lleno. Bueno, es buena la hora en que se produjo. Si bien centros comerciales o mercados estaban llenos, porque todo el mundo estaba comprando cosas para anticiparse el 18, el hecho de que estuviéramos en hora hábil, por decirlo de alguna manera, nos permite reaccionar de forma diferente. Yo me imagino que esa es una de las grandes explicaciones del por qué hubo mucha más afectación a las personas a las 3 de la mañana del 2010 que lo que pasó ahora, en circunstancias que son terremotos sobre 8. De acuerdo, pero también hay que rescatar que desde el 2010 al 2015, la sensibilidad y la visibilidad que ha tenido el tema terremoto con tsunami en Chile ha hecho que tengamos comunidades empoderadas, conductas de autocuidado adquiridas y un sistema de alerta temprana claramente fortalecido en el caso de tsunamis. Ello se ha traducido en que hoy día las emergencias se manejan rápidamente y vamos avanzando en ello, pero también destacar que es necesario seguir fortaleciendo nuestros sistemas de alerta temprana porque ello permite salvar vidas, tomar decisiones informadas y reducir el costo económico también en vías que tienen estos eventos que claramente afectan recurrentemente a nuestras costas. Sí, a mí no se me ha cortado en ningún momento la señal de 3G del teléfono. Lo digo con todas sus letras porque vivimos acá en vivo, el terremoto, estábamos al aire, estábamos haciendo una entrevista y siempre hemos tenido la posibilidad de ver WhatsApp, Twitter, a veces con un poco de retraso, pero es importante porque se ha cerrado la llave por parte de las compañías para el tráfico de voz y mensajes para privilegiar estas otras herramientas que son vitales a la hora de comunicarnos en estas circunstancias. Encuentro que es bueno destacarlo y ojalá que cada vez vayamos mejor en este sentido. Sí, y que funcionaron las alertas telefónicas de la ONEMI también, que llegaron a los mensajes automáticos. Sí, al igual que el 2014, el 2014. Yo le tenía poca fe, ¿para qué ahora estamos...? No, no, pero es que tienes que estar en zona de la costa. Yo tengo familia ahora en la costa y rápidamente les avisaron. Tengo amigos e hijos en la costa, en Arica, por ejemplo, y rápidamente les avisaron. Y yo recuerdo que en abril de 2014 estábamos en la costa, en la réplica 7.6 nos encontró allá y inmediatamente nos llegaron los mensajes. La condición es que estés en zona costera. Si estás en zona interior no te va a llegar. Sí, para la gente que a lo mejor está recién pinchando nuestra sintonía, sintonizándonos. Imagen en vivo, Mónica, del estero Marga Marga. Y el movimiento que se ve es contra la naturaleza del estero, ¿no? Se ve claramente el mar ingresando por el estero Marga Marga suavemente, pero da cuenta de un tsunami aún activo y el por qué nos han evacuado todos en el borde costero. Y en Chañaral, fíjate, Gendarmería de Chile está informando que evacuó de forma preventiva a la población penal también por el temor de que se vean afectados por un tsunami. La presidenta Bachelet, tenemos información, ya ha llegado al Palacio de la Moneda. Imagino que vamos a tener su informe dentro de los próximos minutos. Ella se estaba dirigiendo hasta ese lugar. Y vamos a esperar entonces qué dice la mandataria respecto de esta situación. Sí, mira, el encargado de comunicaciones, coronel Rosas de Carabineros, me dice, Gonzalo, pedir que la gente no viaje a la cuarta o quinta región hasta que se normalicen las medidas de seguridad. Si tenía planificado irse a la cuarta o la quinta región a pasar el 18, no lo haga. Dice que habrá carabineros en la ruta sugiriendo que la gente se abstenga de viajar hasta que la emergencia no se supere. ¿Para qué se hace esto? Para no colapsar las rutas, para no aumentar innecesariamente la población en el borde costero, que me parece súper relevante. ¿Para qué? Si estamos evacuando y nadie viaje todavía para no aumentar los problemas. Exactamente, buena idea. Y mira la imagen que estamos viendo de Talcahuano. Gente que está en una barca. En un bote, claro. En un bote, remando en ese sector. Oye, yo, a lo mejor son... No, yo diría que es la bahía, es la bahía de Talcahuano. Están arrastrando algo y ahí no debería ocurrir nada. No necesariamente. Ten en cuenta que la bahía de Talcahuano, por su emplazamiento mirando hacia el norte, es un...